Vecinos de la colonia Montalbán tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ya que desde hace meses no son abastecidos del vital líquido. La colonia Montalbán está ubicada en la jurisdicción de San Martín, Mexicapan, y durante una asamblea realizada anoche, los habitantes acordaron esa medida extrema. Las demandas son las siguientes. Específicamente es el tema del agua. Ahorita tenemos un mes sin el vital líquido y algunas calles que ya tienen 6, 7 meses que no les ha llegado. Entonces la necesidad que tenemos nos hizo tomar estas decisiones de los vecinos por una asamblea que se realizó anoche y tenemos el acta de acuerdos. Y dentro de ellas nuestras tres peticiones son las siguientes. Entonces, un estanque nuevo o la ampliación del estanque ya existente, que se realice un estudio técnico total y general de la red de agua potable que distribuye a nuestra colonia, que se abastezca por medio de pipas de agua en el tiempo de estiaje o de sequía, como le llamamos. Son unos 8 mil habitantes los que ocupan un espacio en esa demarcación. Ellos han cumplido con los pagos por ese servicio que exige la ZAPAO. Porque yo creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad, pero también tenemos una participación en el sentido de que pagamos un recibo. Claro. Y independientemente de eso el gobierno federal envía lo que es un recurso para lo que es el tema de agua. Pues donde ha quedado ese recurso. La calle de Crespo fue bloqueada por los habitantes inconformes, como medida de presión a la atención de sus demandas. Nos hicimos tomar estas alternativas, desgraciadamente, perdón por la palabra, tenemos que llegar a estas alternativas para que los funcionarios nos puedan dar una solución. Hicieron peticiones de las que estoy mencionando, convives anteriores lo hicieron y quedaron en el olvido. Mi decisión fue anoche junto con los vecinos, es tomar las oficinas por tiempo indefinido hasta que se presente el director. Con información de MBM Televisión.